Tenemos ciertos acuerdos, quiero decirles que todo va bien, se han escuchado todos los puntos de nuestro pliego petitorio con mucha atención, han estado con nosotros los representantes del ISTED, dirigentes del ISTED, perdón, y hemos logrado acuerdos significativos. Esto no quiere decir que esto termina en este momento. De hecho, estamos conviniendo a otras reuniones, inclusive con el propio presidente del Congreso del Estado, con la directora general de nuestro instituto, del ISTED, para la próxima semana. Pero ya acuerdos que han sido avalados por todos los que estuvimos ahí, todos los representantes, y en este momento solamente estamos esperando ya la firma del secretario de Gobernación para darles a conocer a ustedes la minuta que se ha levantado ya al interior de nuestra reunión. Así que compañeros, muchas felicidades, no hemos terminado, vamos por más, vamos por lo mejor, vienen cambios significativos, no van a ser de un día para otro, pero creo que el señor Gobernador está en la mejor disposición de apoyar una causa tan justa como son los derechos de los trabajadores al servicio de la educación y de todos los burócratas al servicio del Estado, incluyendo los compañeros de todos los niveles que trabajamos para el Estado de Puebla. Sí compañeros, entonces no se desesperen, estamos en escasos minutos, ya nada más están firmando la minuta y que nos la entreguen para dárselas y leérselas de primera fuente. No queremos adelantarles nada de lo que tenemos aquí anotado como borrador, sino que ya darles a ustedes una lectura de lo que tenemos en realidad, de lo que logramos en realidad. Muchísimas gracias compañeros. ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo!